¿Qué tal compañeros? Les informamos que el área de gestión de calidad continúa realizando esfuerzos para que nuestra institución continúe siendo inclusiva. Por tal razón, el 7 de agosto se realizó el primer curso llamado Más Cerca de Voz, impartido en la Academia Nacional de Bomberos por representantes de instituciones como CONAPDIS, COINDIS y ADIS, donde se promovió la importancia de la accesibilidad e inclusión del personal interno. Además, se adquirieron conocimientos básicos sobre la discapacidad y el correcto abordaje de las personas en situación de discapacidad. Un total de 20 funcionarios de distintas dependencias recibieron esta capacitación. Es un simulacro también con personas con alguna situación de discapacidad en las cuales nos encontramos para poder aprender más sobre la diversidad. Y hablemos más de discapacidad porque la discapacidad tenemos que naturalizarla, tenemos que culturalizarla. Aquí mismo nos pudimos encontrar diversas situaciones de discapacidad y bueno, por ahí son muchos los aprendizajes, muchas oportunidades de mejora. Una prueba más de que una sociedad informada es la que realmente va a venir a crear una sociedad más inclusiva y más justa, con las mismas oportunidades para todas y para todos. Es importante recalcar el compromiso que esta institución ha demostrado hacia la población en situación de discapacidad. A nivel operativo sé que tenemos mucho por hacer, hay que ser inclusivo mucho en la preparación y durante la atención de las emergencias. Ahora pasamos hasta el Museo de los Niños porque el 8 de septiembre celebramos en este lugar el Día del Niño y la Niña y lo hicimos acompañado de estudiantes, docentes y familiares de la Escuela Centenovel, donde aprovechamos para contarles a los jóvenes la historia de nuestra institución. Asimismo, brindamos mensajes de prevención, lo anterior en Lesco. Esto gracias al apoyo de Coindis, es decir, el Comité de Información de las Personas con Discapacidad. En Bomberos de Costa Rica, somos inclusión.